Hace un tiempo el GET hizo un importante aporte para poder terminar la planta de oxígeno del hospital de Piramar. ¿Se volvieron a juntar en este caso para colaborar con qué? El hospital está haciendo un edificio que es la material, la futura maternidad, y la unión entre ese nuevo edificio y el hospital es una manga, es un edificio que es una conexión entre una coche y la otra. En eso estamos haciendo un aporte de todos los materiales y cuando el arquitecto Galera nos indique quién va a ser la persona que haga el edificio trataremos de aportar para la mano de obra para lograr que en breve se termine. ¿De qué valor estamos hablando? Estamos poniendo en este momento 250 mil pesos y pensamos poner otro tanto para lo que es mano de obra. ¿Quiénes integran el GET? Todas las empresas de Piramar, o sea, que les digo, está Torral Galvin 1, está Piramar Sucio Anónimo, está El PIN, está IASAM, Rafa De Vito, como Corralón, y después está Patricia Balestrini, Eduardo Paso, Aproagas. O sea, todas las grandes empresas y un montón de colaboradores, toda la gente que está dedicada a trabajar en forma totalmente apolítica, que es casi lo primordial del grupo, ¿no? ¿Cuántos años tiene el GET? Sí, el GET tiene, o sea, ya tiene más de 10 años, se arrancó en el año 2009, 2008, 2009, y viene trabajando en algunos momentos con, bueno, en algunos momentos políticamente tuvimos dificultades para que nos escucharan, pero hoy estamos viendo que desde el gobierno hay una posición bastante más receptiva de lo que son las cámaras intermedias, y eso nos orienta a trabajar.